Expediente de Doña Leticia la mujer come niños. Edad aproximada. 76 años. Tipo de cuerpo. Peso alto. Rasgos físicos. Mujer de alto peso con uñas largas, se deriva de problemas mentales. Facciones. Cara cacariza con aspecto envejecedor. Se le considera sociópata. Tendencia a la automutilación. Se desconoce el paradero de sus familiares. Según el expediente su nombre es Leticia Martínez Castro. Más conocida como Doña Leti, Doña Leticia. Se le apodaba la anciana come niños debido al caso 4566. El caso de Eblio y su hermano quienes fueron cruelmente destazados por Doña Leticia. A la edad de 20 a 35 años ingresó a una escuela de monjas. Fue nombrada la madre superiora de un convento pero debido a que la descubrieron haciendo brujería esta fue destituida del cargo. A los 45 años se destacó por sus grandes conocimientos de magia negra, hechicería y vudú. No se sabe nada de los padres. Se afirma que se descubrieron pruebas de que hizo un pacto con el diablo. Causa de la muerte. Quemada viva. Según la autopsia del equipo médico encontraron en un su estómago una gran cantidad de gusanos negros. Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete.